Por lo general, cada paso, cada centro de frontera tiene su horario de acuerdo a las condiciones de la altura del que tiene el paso, las precipitaciones, las nevadas, distintas circunstancias que lo hacen llevar a que maneje cada uno su horario. En este caso, el que se cambió fue el de Cardenal Zamoré, que a partir de hoy empezamos a tener de 8 a 19 hasta el día 31 de marzo del 2020. Este es el horario de verano que vamos a empezar a tener, que empezamos ya a tener a partir de hoy. Sí, nosotros cambiamos el horario de manera preventiva, una de las medidas que tomamos ahí en Cardenal Zamoré, y gracias a Dios no tuvimos la ratada que esperábamos, sobre todo en el complejo. Sí la tuvimos desde la salida del paso hasta la ruta del cruce de las Siete Lagos. Ahí sí, de noche, yo pude circular en varias oportunidades, estos días atrás, y dijiste que podías cruzar un montón de roedores y lechuzas en la noche. En el día no se ven mucho, son nocturnos por lo general los roedores, los que nos explicaban la gente de salud de Río Negro y de Neuquén. Por lo tanto, en el complejo no se vieron. Sí tuvimos ratas, que no es lo mismo de los roedores, ni tiene que ver con esta ratada, pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones, y son casos aislados.